por tus besos. Dígame, ¿ha visto a Aurora? ¿Lo ha llamado o algo? ¿Y ese repentino interés en Aurora? Me voy a poner celosa de tu amiguita de la infancia, mi amor. ¿O qué? ¿Me vas a decir que desde los 15 estás enamorado de ella? Mi amor, mi amor, era una niña. Apúrate ya y no estés remilgando. Aquí vengo, aquí vengo. ¿Dónde está la camioneta? Ay, no puede ser, creo que la dejé del otro lado. Ay, vámonos ya, vámonos, 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 vámonos.